A continuación, os mostramos cómo en nuestro cole la recogida de tapones para ayudar a los más necesitados se ha convertido en algo divertido y creativo. ¡Paula! ¡Paula! ¡Papones! Quien vaya terminando, guarda su libro en el cupidre y coge los tapones para hacer los trucos. ¡Gracias! ¡Ahora está! ¡Gracias! 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 ¡Solidarity! Mi어야 de la Iglesia Elид dancers Guarante! Yo soy чисlo alumno del colegio San Rezes. Y voy a denunciar a los que el colegio está recaudando tapones que son uno de los que más se ha recaudado. de momento. Con el dinero recaudado vamos a vender los tapones para comprar sillas de ruedas y donárselos a los niños menos válidos, o sea, a los más necesitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.